Hola a todos los amigos y amigas de El Tiempo Latino. Me gustaría compartir con vosotros un concierto emocionante que vamos a tener en el Strathmore, aquí en Bethesda, en Washington, el 17 de marzo, el día de San Patricks, el San Patricio. Vamos a tocar la gaita, la backpipes, la gaita. Y la gaita es un instrumento latino también, porque lo tocamos en España, en Galicia, y la hemos mezclado además con los irlandeses, con los escoceses, con los latinos, todo eso junto en el Strathmore el día 17. Estáis todos invitados, va a ser una gran fiesta celta. Venga, nos vemos.